Yo creo que fueron más efectivos que nosotros, nosotros tuvimos un par, lastimosamente no se nos dio, ahora como dijo el profe tenemos que jugarla todo por el todo allá con Municipal en Trujillo, que al margen de que ya no peleamos nada porque ya aseguramos la Sudamericana, tenemos que hacerlo por nosotros, por el orgullo y obviamente por el plantel que dijo el profe que sinceramente no merecemos la última fecha perder. Siempre donde hemos ido hemos propuesto, lastimosamente ellos fueron más efectivos que nosotros. Sí, sí, lastimosamente no se nos dio, como dijo el profe también, la resta de puntos, quieras o no, afectó bastante en lo anímico y eso, quieras o no, a la larga se nota. Como te digo, lastimosamente se nos dio este resultado, solamente queda mirar a la última fecha y seguir. Y ahora tenemos que ver las estadísticas, las gráficas de todo lo que sucedió en el partido de ayer, que ya vimos el resumen, pero siempre Sofascón nos acompaña.